de las relaciones que hemos tenido para el propósito de la preparación y la respuesta con organismos tanto privados como sociales. Incluye la conferencia del Episcopado Mexicano porque sabemos que todas estas entidades sociales y privadas también son contribuyentes importantes de la respuesta. Básicamente las relaciones que hemos tenido en algunos son acuerdos para poder difundir información, por ejemplo en las iglesias de la Iglesia Católica desde hace tres semanas se difunde información y además se ha hecho cierto cambio de prácticas en la ceremonia religiosa para disminuir el riesgo de transmisión en el tema este de la humilía y estas cosas. Y también ellos ofrecieron y ya lo empezaron a hacer un tamizaje de síntomas a todos los pasajeros de Aeroméxico que salen. En agradecimiento a esta empresa de aeronáutica porque eso ayuda también a proteger no sólo a los mexicanos y mexicanas sino al resto de la población mundial. Muchas gracias.